¡Suscríbete al canal! 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 que hablase omita a Kaneschi pero bueno nada, tiene un montón de besitos y te dice a Kanes con tu dinero y claro, justo le pillan Miya y Reika que Reika por cierto hizo su muñequito, grande mi Reika y nada, cogieron la cámara y se pusieron a grabar y ay Dios mío, le robaron el canal a Kanes pero bueno siguiendo con el día las canciones que hicieron las chicas dentro del mini Tokyo Dome pues estuvo genial a todo el mundo le gustó y a último a último momento ya en la última actuación ya todos habían terminado de hacer todos los trabajos y tal, pues en el último momento vemos que están ya están como digo, vemos a Julia y tal y al resto ahí ya y claro, dice Mirai que son las últimas bueno, la última canción que van a hacer y en ella pues todavía no está completa la canción se llama Sankyu, no está completa aún pero la quería cantar igualmente que bueno otra vez volvemos a a, ¿cómo se llama? a a Karen y a y a Sayoku haciendo que entrase en Kaori y Sumugi que todavía había sitio para entrar y de hecho casualidad de la vida en vez de sentarse atrás o en el medio que había sitio no es justo en primera fila hay dos sitios en el centro para ellas dos eso sí me hizo muchas gracias y digo, vaya casualidades, ¿no? pero bueno se acaban sentando y tal y disfrutan y claro misma Kaori y la misma Sumugi se quedan flipando cuando escuchan la canción que por cierto me gustó el solo guitarra que se pegó Julia bestialísimo y la canción que toda la cantaron estaba genial me encantó y como digo al final pues bueno como que les impactó o sea el mismo sentimiento que tuvieron todas cuando estuvieron actuando en el escenario para las pruebas Tsubasa Shizuka y Mirai pues aquí la escucha a Mirai Sumugi y Kaori fliparon y como que de cierta manera les dieron la mano Mirai a las dos para llevarlas hacia el escenario que de hecho como que se entiende que como que fue esa escena como en los ensayos en las actuaciones de ensayos pero a la vez como que no se da a entender porque básicamente claro después termina el concierto todos aplauden y me incluyo y tal y al final vemos que Shizuka acaba diciendo oye conocías esas dos no sé qué como que dando a entender que si hizo esa acción de darles la mano a las dos no lo sé como que sí pero como que no no lo sé pero bueno en caso que ha llegado capítulo todo viento contento estábamos genial brutal todo y de repente pues aparece el padre de Shizuka y dice estás aquí y esto es lo que haces tú como enfadado molesto en plan de respetar 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 que me hincho a palos contigo pero bueno y ahí acaba el capítulo de nuestro querido Harapulaimu nuestro Sankyo incompleto obviamente porque faltan Kaori y Sumugi para que sean 39 el caso vamos a ver nuestro capítulo que ya tenía ganas de acabarlo hace días ya que lo había visto el lunes y tenía ganas de acabarlo ya de ya pero bueno vamos a ver episodio número 6 los sueños se hacen realidad proyecto teatro o sea theater en vivo theater light vale theater days vale el evento previo la inauguración fue un gran éxito pero entonces los problemas de Shizuka se vuelven claros a Shizuka solo su padre le permite trabajar como idol durante las escuelas secundarias pero que hijo de el producer también acepta el deseo de Shizuka de seguir siendo una idol así me gusta que buen producer que soy ahí a full defendiendo y finalmente llega el momento del debut de Million Stars se anuncia que se realizará una conferencia una rueda de prensa mejor dicho vale hijo de puta el padre de verdad de verdad que asco hombre Dios asco yo te cuido Shizuka tranquila yo te cuido yo te llevo y te alcanzaré tus sueños de super idol vale vamos a ver las imágenes todas toditas esto me encanta que haya 10 es que es bestia una goza dura vale vamos a ver que más traen vale empezamos aquí a Shizuka que obviamente le ha afectado esas palabras de su padre hijo de puta Shumugi aquí se ha perdido en el metro bueno bueno veremos no creo no no creo no mi parte interior mía sabe lo que ocurre la parte exterior no quiere decirla porque no quiere no quiere spoiler pero vale Kaori aquí también las precias bueno imagino que se están presentando a las dos como se como se hizo esa esa precia como las dio a conocer el produjo obviamente si el produjo se anunció ya es de voluntad propia ya veréis por qué la historia de cada una bueno el produjo aquí dando a presentar imagino a las dos nuevas miembros Minako con las bebidas y tal grande Minako Kaori hablando con Tsubasa uh grande Tsubasa convenciendo a Kaori realmente tiene 20 años Kaori siempre se molía 20 o 18 creo que tenía 20 en el caso están hablando las dos muy violamente epa y esta escena esto no lo sabía mira ahí llevando a Sumugi a su casa uh conociendo a las segras eh fíjate o sea llevándolo a su casa a ver obviamente no me voy a casa a Shizuka porque si el padre no aprecia a su hija como tal su deseo menos va a aceptar que venga una idol que no conoce grande Tsubasa y que grande mira pobre Miss Shizuka bueno que Sumugi verla sonreír tanto me parece raro porque Sumugi es muy muy seria muy shundere ¿vale? muy shijo ah hablando de la pareja eh vale a ver técnicamente las dos se compenetran muy bien por los problemas que han tenido en la infancia y que tienen ahora mismo se compenetran muy bien bueno como vemos aquí este iba a decir a Susa iba a decir a Seyo eh Shizuka está hablando con Shijo está pidiendo consejo o algo ayuda ¿qué pasa en Pai? pero que obviamente tiene la misma edad y problemas bueno de hecho tiene un año menos este Shijo vale vemos aquí la rueda de prensa en la que están las treinta y sí están todas las treinta y nueve si aparece el fotógrafo de las Nanko Pro All Stars este me salgo a aplaudir cuando vea el capítulo te lo juro aplaudo con las nalgas si es necesario porque todavía no lo he visto todavía no lo he visto el hombre bueno a ver vamos a analizar uno a uno porque aquí están las pos y todo a ver si algún día hago análisis del opening porque hay cosas que analizar bastante fuertes y duras vale vamos de abajo Kondelida Mizuki tranquilita Miya pasiva Serika emocionada Kaori tranquila Shizuka tranquila Mirai tranquila sorprendente Tsubasa Terechata ya Sumugi emocionada repito me sorprende ver a Sumugi así cuando Sumugi no es casi nada así Julia pose Julia pose Amy Kotoja tranquila Koutochan es que ya no es Koutochan vale se me ha quedado así que siempre se me olvida el nombre pero es que ya no es Koutochan que por cierto sorpresa de la vida descubrí que es Michiru yo me quedo en cara de coño es la Michiru de Michiru yo dije dios Karen nerviosa pero Oyosama Noriko muy Amy vale pose también Fuka tranquila Subaru emocionada Chisuru Oyosama Arisa nerviosa pobre Arisa Konomi tranquila Akane influencer ahí está este es lo mejor Sayoko es que por eso siempre dije cuando lo vi primera vez a Sayoko dije normal me gustó y después cuando conocí a Setsuna y tal dije hostia es la es la Setsuna de Idol Master totalmente el cambio con las gafas gente Minako normal Kana 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 Ayumu Mimapose Aimi este Yuriko tranquila Doko normal Matsuri normal Nao pose pose perfes Dio Oyosama también Elena brasileira Sijo tranquila Ana en cambio Ana recordemos cuando el apelito de Ana se va para arriba cambia cuando se va para abajo pasiva Umi emocionada con su pose encima Megumi también emocionada es que apenas a todas a que jode es bastante Tamaki dándolo todo Momoko profe Momoko normalita Emily tranquila Iku tranquila y nerviosa y Hinata feliz contenta vale joder apenas he tardado apenas bueno los postres otra referencia también por si no quedaba duda de cada uno y los vestidos que por cierto son los vestidos que están dando cada semana en el juego por escuchar el modo de historia y tal del juego que no está nada mal y piola ya me lo he puesto en algunas ya para escuchar canciones bastante genial me han gustado y en la siguiente vemos que ya se estrena el escenario ojito se estrena el escenario en la cual vemos a Ana a Minako a Shijo y a Kawuto-chan a la vez tengo que poner el nombre siempre se me olvida te lo juro Minako lo sé y se me olvida siempre vale porque tengo mala memoria y lo sabéis bastante bien de sobra que tengo malísima memoria me cago es que cosas que me sé se me olvida hacen así se me va de la mente iba a decir que es la primera el first team porque están las 1000 obviamente pero ahora con la nueva con la salida de la anime se han dividido en teams ya no están lo de cherry y no sé qué no sé cuánto sino que ahora está el first team en el cual salió la stunning impression que iba a decir que es stunning impression porque salía Shijo y Ana si no fuera de memoria pero claro en la segunda segundo second team creo que era o en el third team no me acuerdo quién salía no me acuerdo cuál era creo que era el third salía Kobotachan y Minako con lo cual me ha quedado me ha dado un lapsus digo con lo cual no sé si es la canción de stunning impression que estaría guapo que la pusiera en el juego en el anime sea guapísimo pero no lo sé con certeza aún no lo sé Tomoka es que ya lo Kobotachan ya lo siento vale puede ser no lo sé tengo dudas pero bueno vale la siguiente vamos a ver avance ya así que vamos a ver que no está para el capítulo ahora comentamos si no les damos ¿por qué tardaré un buen analizar como sé con Idol Master me lo gozo y me lo tardo un wow porque es que me encanta y me lo me lo he pedido me lo he pedido es que 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 lo mejor es lo mejor es lo de Ritzko es que tócate los huevos tócate los huevos ríete porque es que no tiene otra cosa que hacer ya ay dios bestial bestial Ritzko como siempre nos toco tori ya referencia full de temporada con el dinero pero totalmente vale empezamos aquí al padre cabrado es que asco asco hombre por dios asco suegro bueno está cabrado o no la cantidad es no sé si lees o no siempre se me olvida como hago aquí si no necesito todo o lo hago se me olvida gente no sé tengo mala memoria repito ya lo sabéis bueno ahí está el padre de de Shizuka aquí hablando Shizuka está apenada me quedaba apenada luego lo analizamos luego aquí como Mirai y su basa le dan fuerza y voluntad a Shizuka miradla como la apoyan a Shizuka pobrecita luego aquí vamos a previsar como moviendo a Sumugi cuando la va a reclutar grande Sumugi luego Acabe también haciendo las prácticas de voz y tal nada bestialísimo contentísimo a Minako dando el agua como hemos visto antes en imagen Sumugi rayada y nerviosa pobre Sumugi Shizuka practicando el baile y tal y esforzándose al máximo es que me da pena a mi pobre Shizuka de verdad luego su basa como sonriendo y tal esta es la escena que hemos visto con Kaori que estaba en la cafetería luego aquí como hemos visto también lo de Shijo con Shizuka aquí hablando Shizuka dándole como uno de dos o consejo o alguna ayuda no lo sé una de dos tiene que ser vale vemos aquí lo que hemos dicho la canción con Tomoka con Shijo con Minako y con Anna y vale va a ser las primeras que van a subir al escenario parece ser parece ser porque en el backstage estamos viendo a Tsubasa y a Mirai a Shizuka a Sumugi y a Kaori mirándolas a Yas 4 en el escenario bailando con lo cual va a haber un estreno ya de concierto de las chicas no está nada mal y poca cosa más bueno la imagen de Miya Deika y Akane con Miya con las burbujitas Deika con su con su obra de arte y Akane con su streaming nada bestial me gusta sin estación te encanta todo aquí la verdad es que yo no tengo ninguna pega aquí con nada me puta encanta todo vale pues vamos a ver el avance así que voy a bajar un poco para que nos estaciones el audio y vamos a darle vale vamos a ver como quien nos comentan a ver el audio un poco habla Akane vale Akane la cantidad de suscriptores de Akane Channel está por las nubes aquí hablan Reika y Miya de que justo pone ese apodo cuando ven que está diciendo como aprovecha la jodilla el apodo te queda genial señorita dinero ¿cuál es el nombre de usuario y la contraseña? dice Reika ¿cuál es el nombre de usuario y la contraseña? ¿qué jodias que son? ¿qué jodias que son? ¿qué jodias que son? ¿qué jodias que son? el Akane Channel renacerá y será el canal oficial de Nanko Pro y en Misaki ¿qué jodias que son? y de repente me hace Risco lo solicito ya que todo lo del canal le pertenece a Nanko Pro ¿o no? que Risco ya impone ¿cómo se nota que a mí estaba en la temporada de las Nanko Pro normal? episodio 6 el sueño se pone en marcha Live Theater Project todo el sueño es el sueño todo el sueño es el sueño ¿no? Risco es el sueño no no discutas con Risco porque no vas a ganar esa discusión ni de lejos lo vas a ganar ni menos con dinero vale bueno veremos nuestro capítulo y por qué cosa más Risco imponiendo Risco es la ley Risco es la ley poco más que decir que yo aquí lo dejo y ganas de ver el capítulo siguiente pegar al padre al suegro de de Shizuka y poca cosa más que se viene el primer concierto de las chicas que tengo ganas de verlo y ya tengo los palitos aquí preparados para hacer el movimiento del agua poco más que decir que yo aquí lo dejo nos vemos vale hasta la próxima NanoDizu ¡Suscríbete al canal!